Carmen Bauer presenta la exposición Érase una vez en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Casa del Faldón. En sus pinturas, Carmen capta la fantasía que nos adentra en un cuento por medio de la creatividad y el amor por los detalles. Cuadros de gran colorido que irradian el calor y folclor mexicano con la presencia de flores, animales e insectos, destacando el vínculo con la naturaleza y el medio ambiente con ángeles, dragones y princesas en un mundo de ensueño. Desde pequeña, Carmen desarrolló su gusto por la pintura, pero al convertirse en madre comenzó a plasmar en su obra la inspiración que le produce la lectura de un cuento, a la par que fomenta la apreciación del arte en los más pequeños. Carmen Bauer es queretana, aunque actualmente vive en Alemania. Se dedica a la pintura y elaboración de cerámica. Parte de su trabajo se trajo para ser exhibido a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. No pierdas la oportunidad de visitar esta exposición. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.